¿Qué tal familia de YouTube? Hoy voy a enseñaros un pueblo que solamente tiene un habitante. Es una mujer que vive aquí sola. Es brutal porque está totalmente aislada. La carretera solamente llega hasta aquí, hasta donde no estamos nosotros, que he dejado el coche aquí. Y bueno, yo creo que el paisaje y el enclave en el que está este pueblo habla por sí solo. Yo subirme aquí es como subir a la Peña del Rey León, en la película, que se ve absolutamente todo, todo, todo. Allí está el pueblo. Para llegar a él no nos queda otra que ir caminando. Vamos a hacer una senda preciosa. No sé si estáis oyendo el río ahí abajo. Debe ir cargado, cargado de agua. No sé, esto sí que es un paraíso. No hay nada cerca, nada de nada de nada. Mires donde mires. Y esta mujer ha decidido vivir aquí sola. Espero que me pueda contar su historia porque yo sé que algunos que sois asiduos al canal, este pueblo, ya lo habéis visto, porque lo intenté explorar una vez, no la encontré y no me fue posible contar su historia, pero creo que hoy sí que me la voy a encontrar aquí. Así que nada, os dejo redes sociales por ahí para el que me quiera seguir y apoyar. Recordad suscribiros al canal, que es totalmente gratis y me ayudáis un montón. Y nos vamos al lío. Bueno, mirad, vamos por el caminito que todavía es el antiguo. Es el camino que construyó la gente que vivió en ese pueblo. Lo tengo por allí. Todavía me queda bastante que caminar, pero quería enseñaros que todavía se conserva prácticamente, bueno, pues, el adoquinado que han hecho esta gente para no tener los pies siempre llenos de barro. Es brutal mirar, ¿eh? Está como también un murito para evitar que te caigas para allá, porque es que mirad la caída que hay, ¿eh? No sé si se aprecia en cámara. Si nos cayésemos desde aquí prácticamente llegaríamos al río. Habrá como 100 metros o algo más, ¿eh? Yo sé que no se aprecia en cámara, pero bueno, imaginaros, mirad. Y mirad lo que os decía, el trabajazo del camino. O sea, es brutal, ¿eh? Se conserva muy guay. Esto para mí es un paraíso, sinceramente. Poder andar por aquí. No sé, ya me contaréis vosotros qué os parece. Pero... Y ahora nos vamos a meter por ahí que hay robles, hay de todo. Yo creo que lo vais a disfrutar. Ya prácticamente estamos bajando a lo que es el Monte Bajo, porque hemos estado muy altos. Y aquí es donde os decía ya que se empieza, bueno, pues, a juntar toda la vegetación. Hay robles, hay castaños, hay un montón de árboles por esta zona de aquí. Pero es que es una locura. Yo sé que a muchos os gustan los caminos, cuando los recorro para llegar a los pueblos. Porque, bueno, dice también mucho de todo lo que tenía que andar esta gente para llegar. Mirad, ¿eh? Todavía se conservan los muros que construyeron hace muchísimos años. Ya veis que este árbol ha crecido en torno al muro. Se conservan aquí todavía. Que eran los que parapetaban para que no se viniera toda la tierra hacia el camino. Y aún siguen aquí. Mirad, con el musgo. No sé, es de cuento es esto. Nada, creo que me queda poco para llegar. Así que, nada, voy a seguir bajando porque hay una cantidad de mosquitos hoy aquí brutal. Mirad, para acceder a este pueblo, que ya estamos prácticamente en la entrada, hay que cruzar dos riachuelos. Tenemos un puente de madera aquí, y si cruzáramos el pueblo hacia el otro lado, tendríamos otro. Ya veis que es de madera. Y ha estado lloviendo estos días, y hay un poquito de agua. La vez que lloví estaba bastante seco este río, ¿eh? Pero mirad qué pasada. Es que solamente la vegetación que hay es increíble. Nada, aquí ya estamos accediendo al pueblo. Voy a ver si consigo hablar primero con ella, y luego que nos enseñe lo que ella considere. Bueno, esta es la única casa habitada del pueblo. Y mira, sí, la tengo por ahí. Esta vez sí que la encontré. ¿Qué tal? Hola. Esta vez sí que te encuentro, ¿eh? Porque la otra vez les estaba contando que no fue posible. Bueno, algunos ya vieron el vídeo. ¿Qué tal, Álvaro? Tú eras Sureina, para que te conozcan. Tenía muchas ganas de encontrarte porque quería que, bueno, que nos contaras un poquito más en este pueblo, porque yo conté lo que supe. Claro, claro. Claro, tú imagino que verías el vídeo, conté un poquitín lo que fui viendo. Pero me encantaría que me fueras tú contando, aparte de tu historia, cómo acabaste aquí, un poquito el pueblo y las historias que tú hayas oído de todo el tiempo que hayas estado por aquí. Uf, este pueblo tiene mucha historia. Es un pueblo, como te diría yo, yo creo que, pues desde los castros puede haber escrituras y puede haber historia desde cuando... Sí, dos mil años, porque en algunos me lo han contado también, que ya tenían, bueno, temas históricos en documentos y tal, que lo catalogaban en aquellas épocas. O sea, que este también podría ser tranquilamente habitado desde... Un asentamiento castreño totalmente. Sí, antes de ser un pueblo asturiano, ¿eh? Claro, sí, porque, bueno, sabes, ¿no? Es la comarca vaqueira, había mucha extra sumancia, y entonces fueron asentándose los antiguos pobladores en sitios donde podrían construir casas un poco más grandes. Este sitio es espectacular, ¿eh? Donde podían ejercer la agricultura, la ganadería, más ampliamente, pues sus actividades antiguas. Aquí tenían todo cultivado, tenían viñedos, hay una modega, luego te enseño si quieres. Sí. Ahí tenían centeno, hay dos molinos, claro, todo quedó todo muy abandonado. Sí, desde arriba se veía. Del desuso, ¿no? De no haber nadie. ¿Y cómo fue que tú decidiste venirte aquí? ¿Quisiste cambiar tu vida o cómo fue...? Bueno, yo después de estudiar y viajar y vivir en un montón de sitios, dije yo, yo me quiero ir al pueblo, porque es que es donde me encuentro, porque yo venía mucho, en plan, a estar conmigo misma, y era como, es que aquí me encuentro, me encuentro a mí misma, y yo quería, pues, encontrarme más a mí misma, de que quién soy yo. ¿Siempre viviste en un pueblo? Bueno, en la ciudad. En la ciudad, ¿eh? Y eso fue lo que ya te... A mí la ciudad me... Porque cuando eras chavala, quieres la ciudad. Quieres estar ahí porque quieres conocer un poco más la... Bueno, cuando te crías aquí, lo que quieres es conocer lo que no tienes. Entonces, la ciudad, para mí, me fui a Gijón, mi hermano estaba estudiando allí, en la laboral, y después de estar allí y conocer lo que era la ciudad, dije yo, no puedo más esto. Ahí fue donde dijiste, voy a pegar un cambio en mi vida. Sí, pero pasaron años ya. Bueno, cuando vine aquí, 23, 24 años... Bueno, viniste joven, ¿eh? Sí. Viniste jovencita, sí, sí. Bueno, pero después de haberme criado aquí, yo para mí era tarde ya. Sí, 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 sí. Al final, el que está acostumbrado a este tipo de vidas, bueno, para ellos, cuando van a una ciudad es donde, lo que dices tú, ven que hay ese barullo, esa velocidad, lo digo mucho en mis vídeos, que al final cuando vienes aquí, sí, dices, hostia, es que aquí parece que conecto con algo que me atrae, me... Bueno, de hecho, toda la gente que ve los vídeos, todo el mundo comenta siempre, Jolin, cómo me encantaría estar viviendo ahí, qué pasada de sitio. Claro, todo el mundo dice esto. Luego es muy idílico. Eso es. Claro, sí, sí, sí. Luego hay que vivirlo. Claro. Hay que vivirlo porque aquí, pues yo qué sé, yo me arreglo mi casa. Me hago mis chapucillas porque ya ves tú, mi heladero ahí, pues me pongo un grifito, tal. Luego, pues también tengo que buscar la manera de sacarme el dinero. Pues ahora estoy dando consultas de naturopatía, fitoterapia, flores de Bach, hago cursos. He estado mucho tiempo de artesana, muchísimo tiempo. Yo cuando viví aquí, vine a vivir, vine con mi taller de grabado y estampación y me hice encuadernadora y me hacían encuadernación y investigaba mi arte, ¿no? Digámoslo, ¿no? Sí, hacías lo que te gustaba, lo que te salía de dentro. Claro, y luego pues me conseguí un coche porque yo vine aquí sin coche. Viniste aquí sin coche, ¿eh? Sí, sí, y yo salía caminando, pero salía una vez al mes porque ya era como, bueno, voy a salir. Y comía, pues comía mucho de lo silvestre y aprendí mucho de plantas medicinales. Ya sabía de mis padres, sabía bastante. Pero a mí siempre me gustó esto de las plantas medicinales, plantas comestibles. Entonces me hacía sopas de ortiga y comía de lo que había. Qué guay, qué curioso. Y empecé a cultivar, ¿no? Yo vine en invierno. Fue el peor invierno de mi vida. Porque yo no sabía usar ni motosierra. Porque siempre la usaban mis hermanos o mi madre. Yo pues con el H y con el serrucho me hacían lo que podía de leña. Pero cayó unas nevadas que tremendas. No me salgo de la cama porque no tengo leña. Fue un invierno muy duro, pero muy bonito porque fue muy de introspección. Fueron varios veranos hasta que ya me junté con el padre de mi hija mayor y tal. Pero todo era muy de investigar lo que tenía alrededor. Aprendí muchísimo de setas para poder comer, ¿sabes? De buscar castaños. Sí, sí, vivir de lo que te daba la tierra. Claro. Y luego ya empecé a cultivar, ya sabía cultivar con mi madre. Y ya en los sitios donde estaba antes de venir a vivir aquí tenía huertas. Huerta común y huertas con gente. Me digo, bueno, yo quiero mi huerta y empecé a cultivar en la época de primavera y a plantar y a empezar a tener huerta. Y con la artesanía y me hacía mis dibujos. ¿Qué te viene? ¿Mucha gente aquí a visitarte o habitualmente sueles estar sola? He tenido épocas. Hay épocas en el pueblo. Hay épocas más solitarias. Hay épocas cuando viene el buen tiempo, pues viene más gente. Claro, les llamará la atención, ¿no? Claro, y luego pues con el tiempo he ido entrando en plataformas de voluntad. Voluntariado, porque yo también me he hecho voluntariado. Y ya pues viene gente de toda Europa. Los alemanes, franceses, de voluntario. Sí, o sea, eso quiere decir... Claro, eso, eso. De comida, alojamiento. Y me ayudan. Me ayudan y compartimos el día a día. Qué bien, pues tienen que alucinar cuando vienen aquí, ¿eh? Claro, sí, sí. O sea, es que esto es el paraíso. Te lo digo yo, que yo me recorro a Asturias visitando, ya lo sabes, todos los pueblos abandonados que me encuentro. Y este a mí siempre me llamó la atención. La primera vez, de hecho, que quería grabarte... Pero el paraíso hay que compartirlo, ¿no? Sí, claro, claro. Si no, deja de ser el paraíso. Claro, hay mucha gente que me encuentro que es muy cerrada, ¿eh? Cuando se está en sus pueblos y tal, muy cerrada, de mente muy cerrada. Como, no, no, no saques esto, que... No, si lo que intento a la contra es enseñar de que se están muriendo los pueblos. Y al final, o los repoblamos y hacemos que ir. Va a haber diversidad. O diversidad o nada. Porque es que si no, se va a acabar todo. Y es una pena. Sí, es una pena. Este pueblo, yo lo he visto como ha ido degradándose. También he visto como ha ido viniendo gente, ha vivido gente. Y se ha ido. Pues porque las circunstancias aquí... Son duras. Yo porque me crié aquí. Yo vine con ocho años o así, con mis padres, que nos cedieron esta casa. Y la reconstruimos. Está muy bonita. Luego la enseñaremos por fuera. Porque además, lo que quería era que me enseñaras un poquito el pueblo y me fueras ya contando lo más particular del pueblo. Porque yo cuando lo enseñé, fui indagando un poco por encima, pero no es lo mismo que conocerlo de primera mano de ti y que nos puedas contar un poquito. De todas formas, yo no sé todas las historias de este lugar. Más que yo, seguro. Me gusta hablar con la gente del lugar y conozco la dueña de esta casa, que me gusta mucho ir a verla. Ya formamos parte de la familia. Me gusta hablar con un señor que de repente viene y dice ¡Ay, mis abuelos no tienen aquí! Entonces yo pues voy y le pregunto y me gusta charlar y decirles ¡Oye, y cómo vivían tus abuelos y de qué vivían! Entonces pues me cuentan que aquí cultivaban centeno, cultivaban las viñas, que tenían tal, que tenían cual, tenían hasta tabaco. ¡Jolín! Y iban, cuando la guerra, iban a venderlo a Portugal y a intercambiarlo por azúcar. O sea... Es increíble, increíble. Historias que dices tú, ¡Jolín! Sí, que si no es por ti, se quedan perdidas en el tiempo, porque tú has hecho de una máquina del tiempo, has absorbido esa información. Sí, pero más me gustaría saber. Lo que pasa es que la vida del día a día al final te absorbe aquí. Claro. Porque también el paraíso absorbe de... Pues es que hay que limpiar los caminos aquí. La huerta, los animales, las niñas, al final... Porque tú vives aquí con tus hijas, ¿no? Sí. Sí, eso es una particularidad que yo no les había contado, que vives aquí con sus hijas. O sea, que no hay excusa. Que mucha gente suele poner excusas. No, es que tengo hijos, es que tengo... Se puede. Si quieres, se puede. De hecho, son mis hijas las que me mantienen aquí. Claro. O sea, yo por mí, yo me iría a viajar, por ejemplo, cuando me intenta viajar. Pero ellas dicen, no, yo quiero volver a casa. Mira, nos hemos hecho un viaje por Tarragona, luego fuimos a Francia, a Pirineo de Francia, que es una pasada el sitio, unos bosques impresionantes. Entonces, y luego estuvimos por Pará Displasco y tal, y ellas, quiero volver a casa. ¿Cómo esto? Y vamos a las playas y eso que... Yo quiero volver a casa. Es que Asturias hay que reconocer que... Bueno, la gente lo está viendo, es un paraíso. Pero es que ellas aquí son felices. Entonces yo, pues me mantienen aquí. Pero les digo, pues nada, ¿qué voy a hacer? Pues cultivar la huerta para tener comida y buscar un recurso económico. Yo creo que en el fondo, las primeras etapas de la vida de un niño son muy importantes. Y yo, para mi manera de pensar... Yo sé que mucha gente no pensará como nosotros, y por eso el mundo es mundo, porque tiene que haber de todo. Pero cuando vas rodando y vas viviendo cosas, y te vas dando cuenta que el estrés enferma, y que un montón de cosas que vivimos en la ciudad, que lo mejor que puedes enseñarle a un niño es esto, desde bien pequeño, que luego él decida lo que quiere hacer. Pero una vez que absorbe esto, es muy difícil sacarlo de ti. De hecho, la gente en los vídeos lo comenta. La gente mayor comenta, jolín, como la vida en el pueblo no hay nada, no sabéis lo que es estar en la ciudad. La ciudad yo sé lo que es, y es un estrés. Yo por eso me he cogido también una casa en el campo. No estoy como tú, pero yo creo que acabaré. Acabaré en un sitio... A ver, hay momentos para todo en la vida. Yo siempre lo digo, hay momentos para todo en la vida. Y yo, pues me tocó vivir este momento. Para mí, y he tenido que irme, porque me operaron de un cáncer de mama. Ah, ¿tuviste cáncer? Sí, de ese estrés. Porque aquí, o sea, vivir de forma todo suficiente y querer tener... Tenía conejos, tenía cabras, tenía patos, tenía un burro, un caballo. Te saturaste de... Venías con el ritmo de la ciudad, te saturaste y ahora has aprendido de verdad... No venía con el ritmo de la ciudad. Lo más bien, me auto-puse ese ritmo. Porque hay una presión social. Sí, sí, sí. De, ¿qué haces ahí? Y tú no haces nada. ¿Cómo que no? Un montón de cosas. O sea, yo... Hay días que vale. Pues hoy es domingo y ayer estuvimos todo el día en Pola y me he permitido poder descansar por la mañana, estar con mis hijos jugando y poder disfrutar también de un tiempo tranquilo, ¿no? Ya no es tiempo libre ni ocio ni tal. Es poder estar relajada, ¿no? De, venga, voy a estar con vosotras un rato y hacer las cosas de casa también. Porque poner las lavadoras, limpiar la casa... Porque aquí tienes electricidad, ¿no? Yo, mira, si quieres te enseño. Venga, vamos para adentro. Bueno, voy a grabar lo que tú quieras. O sea, que voy a hacer un pequeño corte y ya me enseñas lo que tú quieras de tu casa, ¿vale? Yo te enseño porque yo todas las obras estoy muy orgullosa de mi cocina. Muy bien, pues vamos a conocerla. Venga, vamos a conocerla. Bueno, ya estamos en la cocina, ¿no? De lo que te sientes súper orgullosa. Yo tengo que decir que por algo es, porque es impresionante, ¿eh? Esta fue una obra importante en mi vida que me costó mucho, pero al final conseguí hacerla y básicamente la hice yo sola. Es impresionante porque... Me ayudaron, un amigo me ayuda a poner estas... Sí, pero conserva la esencia, ¿veis? En los muebles estos antiguos que yo me encuentro en muchas casas abandonadas. La esencia de lo que es la cocina tradicional para mí sigue estando porque está el banco aquí alrededor de la mesa. Sí, sí, que era un banco escaño, que era cuando los escaños son los que bajan una tapita así puedes comer, pero bueno, este está solamente el banco. Pero es preciosa, de verdad, ¿eh? Y la mesa, la mesa también. Mira, la mesa también es de la época. Le pusimos una tabla para que fuera más ancha, una tabla a un lado, otra tabla al otro. Qué maravilla de cocina, de verdad. Y el suelo le dimos la vuelta. Mira, es de madera. Y aquí entraban las vacas, ¿sabes? Claro, cuando llegaste aquí estaba abandonada. Claro, y entraban las vacas y esto era unos tracoleros, fin y el cabo. Taviques caídos y había que arreglarla bastante. Esto lo hicieron mis padres. Yo cuando me puse a arreglar esto fue porque aquí tenía una cocina económica de las antiguas, de toda la vida. Pero no paraba de tirar humo. Y porque estaba orientada al norte y era muy vieja y tenía muchos agujeros. Entonces, claro, digo, es que no la uso. Yo tengo una estufa en el salón. Y digo, mira, yo quiero una cocina de gas. Aquí tenía mi cocina de gas pequeñita y toda esta encimera se estaba rompiendo. Y claro, todo eran picos de las losas, las baldosas que estaban... La niña se hacía daño, no sé qué. Yo me voy a... A reformar. A reformar. Estuve un montón de tiempo. Pues te ha quedado precioso, de verdad. Y picando aquí todo para hacerle el agujero para esto fue todo una odisea. Y el suelo también, bueno, yo qué sé. Pero es que, mira, los detalles estos de las ollas aquí colgadas, como en las casas que visitamos que... Sí, esto estaba. Esto no lo hice yo. Por ejemplo, esto estaba. Esto, vamos, esto estaba hecho. O sea, aquí ponían todas sus comidas. La gente... Porque aquí no suena el ratón. Es la idea de... Claro, claro, claro. No suena el ratón. Y mira, ya ves que tiene dos tiros. Esta cocina económica tenía dos fogones. Uno para hacer la comida a los gochos. Aquí. Ah, sí, le cocinaban ahí... Tiene un pedazo, barrilete de... Y le cocinaban a los... Y le cocinaban a los gochos. A los cerdos ahí. Y más de nariz. Y la fundían ahí abajo. Por eso tiene dos tiros. Y luego, esta era una cocina, pero no la ves en ningún pueblo. Tengo la chapa abajo. Es muy grande. Me dio muchísima fin a quitarla porque la verdad que es indigna de ver. Pero es que ya era agujeros por todas partes porque estaba muy vieja. Y la dueña de esta casa, ¿se acuerdo? Cuando hicieron la obra de esta cocina. Porque antiguamente tenía la laguera que luego te muestro. Y nada, los armarios eran los típicos que había aquí. Yo solamente arreglé este que también era donde estaba el fogón para recumir a los gochos. Y arreglé eso. Y el suelo, porque este suelo... Este suelo lo arregló mi madre. Y aquí puso baldosas. Y todas las baldosas, en contacto con la madera, pues van soltándose y rompiéndose. Y entonces ya puse yo esto, que es nada. Te ha quedado muy bonito. Este suelo vinilo y poco se junta. Sí, sí, pero te ha quedado muy bonito. Porque ya no sabía cómo hacer. Lo has hecho un hogar. Al final has hecho un hogar de una casa abandonada como las que enseño yo. Has hecho, vamos, un hogar totalmente. Hacia allí no os quiero enseñar porque es todo más personal, pero es brutal. Lo que sí me querías enseñar era... Y el baño. Lo voy a enseñar porque mi madre está muy orgullosa del baño y la verdad que fue una obra considerable. Pues vamos a verlo. Que está al fondo del todo. Muy bien. Pues aquí tenemos el baño, ¿no? El que estás tan orgullosa porque este baño estaría el antiguo aquí, ¿no? No. Aquí no había baño. Ah, no había baño aquí. No, 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 no. No había baño. Las casas antiguas, muy pocas, tenían una letrina típica así en el horrio. Luego lo vamos a ir a ver. Así, de madera y con el agujero y tenían eso que caía para la calle. No tenían baños las casas antiguas. O sea, que esto sería una habitación. Esto era una habitación. Vale, y la construisteis baño. Jolín. El cuarto nobo, que le llamaban. Claro, y esto además es todo de madera para construir esto aquí y ojito, ¿eh? Claro, no. Esto son tabiques de ladrillo. Claro, esto cuando hicieron la reconstrucción de la casa ya metieron ladrillos. Estos tabiques estaban puestos y son de ladrillo. Y aquí metimos, imagínate, la cantidad de cemento, de grava. Sacamos la grava del río para no tener que traer grava. O sea, intentamos minimizar un poco los materiales. Pero tú imagínate, caminando como se tenía que caminar antes. Uf. Con caballos, con las carretillas. Sí, sí, una locura. La bañera la trajo mi padre así como una tortuga. O sea... Claro, es que la gente lo que quiero que se ponga en situación es que todo esto que veis aquí ha venido por el camino que he venido yo antes que se lo he enseñado. Es que hay que tener en cuenta que cada cosa que veis aquí en la casa hay que bajar la pie. Eso es lo que quiero que tengáis en cuenta. Por eso ella está tan orgullosa de esta obra que está enseñándonos. Y yo esta obra, mi madre fue la que hizo la obra, pero nosotros éramos los que hacíamos el cemento, los que limpiábamos las baltosas, meterlas en agua para echarle... O sea, mi madre decía, corta aquí, hace esto, no sé qué. Un trabajo en familia, como los de antes. Sí, sí. Un trabajo en familia. Uf. Qué bonito. Tenéis aquí un horrio, ¿no? Esto es una panera. Ah, es panera. ¿Sabes que tiene dos puntas? Sí, sí, sí. Es que no estaba viendo lo de abajo, sí es verdad, mirad. Y luego en la planta es rectangular, sí. Claro. Pero es muy bonita, está muy trabajada, ¿eh? Está muy trabajada y muy tallada. Y bueno, la pobre pues yo voy arreglando las botellas como puedo y viste las tallas que tiene, ¿no? Es impresionante, estoy alucinando, de verdad. Mirad qué trabajo. Mirad qué tallas. Pues esta fue nuestra casa cuando venimos a vivir aquí. Ah, o sea, aquí fue donde primero estuvisteis hasta que ya pudisteis poner la casa en condiciones, ¿eh? Sí, y ahora pues está, bueno, pues está, pues aquí tengo yo pues todo. ¡Uh, qué olor, eh! Qué olor de casa de pueblo, pueblo. Es que no lo podéis imaginar. Pues tengo las plantas medicinales para secar, el víter, la melisa, el romero, porque me dedico a esto de las plantas medicinales y ahora voy a dar un curso entonces por... Estás preparando ya y... Aquí tengo las conservas, todas las meladas, los pistos, judías, verdes, todos... Jolín, como antiguamente, ¿eh? Esta panera sí que se está usando como para lo que es. Claro, yo aquí en este pongo las semillas, aquí tengo la almacén de las tarras para luego hacer conservas, aquí pongo las calabazas, cuando... Ahora ya no tengo calabazas, pero aquí pongo las calabazas a secar, las castañas, las avellanas, tengo un montón de avellanas aquí, estas cajas las uso para... para las nueces, las castañas, las avellanas, un montón de avellanas, todo recogido aquí, ¿eh? Todo así, ¿eh? Todo, un puñado, un puñado que te lleves. Vaya, muchas gracias. Estas avellanas están muy ricas, muy ricas, muy ricas. Me las guardo, es precioso, ¿eh? Me encantó el patio, ¿eh? Las semillas, ahora vamos a ver. Y lo que te quería enseñar de aquí es las tallas que tiene, mira qué tallas. Qué detalles. A mí me encantan estos trabajos en la madera. Todo esto, a vernotes. Tuvimos que restaurar el suelo porque, claro, nos caíamos. Es impresionante. El que sea nuevo en este vídeo, quiero deciros que donde estamos subidos es un... Bueno, hay orrios y paneras, que siempre lo digo en todos porque sé que alguna persona es nueva en los vídeos y es donde se guardaba todo el alimento, ¿vale? Para que no subieran los ratones. ¿Veis? Ahí está la parte ya que está menos restaurada. Hasta hace cuando tenía aquí las faves, pero las cogí, las recolecté y, claro. Claro, aquí se colgaban todos los alimentos para que no... Para atender. Claro, también hace de tendal. Claro. Para que cuando llueve no se te moja. Muy bien, muy bien. Qué pasada, de verdad, ¿eh? Mirad, esto es un orrio como debería de ser, una panera, como debería de ser. Tiene dos puntas. Exactamente. Sí, se ve desde fuera. Yo creo que lo vamos a enseñar mejor desde fuera porque se va a ver con mejor perspectiva. Así que voy a ir bajando y os lo enseño desde abajo. Mirad, desde aquí yo creo que tenemos una mejor perspectiva y es porque estas construcciones... Mira, aquí se ven las dos punteras. Sí, mirad, arriba las paneras tienen dos, ¿vale? Y los orrios uno, ¿vale? En este caso también se diferencian por la planta rectangular y porque el orrio es cuadrado y las paneras pues tienen más pegoyos que son como los que hemos visto en anteriores vídeos en esta zona que son de esta construcción. Los pegoyos son diferentes. Ya veis el trabajo que llevaban de piedrecita a piedrecita pequeña hasta hacer este mazacote que es un pegoyos que aguanta toda la estructura de madera y estos raneros aéreos se construían sin ningún tipo de clavo. van todo ensamblado para que lo tengáis en cuenta todos los que seáis nuevos en este vídeo. Me encanta el patio, ¿eh? De hecho, hay una anécdota con este orrio que el Museo Endográfico de Grandas de Salime lo quería desmontar o sea, lo quería comprar lo quería desmontar y llevárselo en el helicóptero. ¿Llevárselo en el helicóptero? Como se desmontan y se montan. O sea, que es importante, que es una panera importante, ¿eh? Pero claro, la veña se negó, claro. Claro. Bueno, pero está bastante bien, se ha conservado, que los que veo por los pueblos abandonados están destrozados, ¿eh? Pues cuando estuviste en trabaces te perdiste unos orrios que yo tengo fotos de esos orrios. Claro, los que estaban quemados porque hubo un incendio allí y se quemaron, ¿eh? En 2011 se quemó. Qué pena. Y solo aguantó la casa que más tal porque fuimos a apagar la vega por dentro. Claro. Y fuimos a apagarlo allí con unos cubos y la única fuente que hay allí en el pueblo. Qué lástima, de verdad. Mira, y aquí está la bodega. Aquí tienes la bodega, Jolín, menuda puerta, ¿eh? Sí, mira qué guapa. Lo que pasa es que está así de aquella manera, yo quiero restaurarla, pero aquí hacían vino. Los propietarios de esta casa, los antiguos, hacían vino aquí, ¿eh? Está de aquella manera porque la quiero restaurar y tengo aquí almacén de un montón de cosas porque hago purines de ortiga y de tal para las platas. Para la huerta, pero mira, están las barricas. Sí, mira, se ve ahí todavía las botellas. Sí, y esto, mira esto. Esto, lo tengo que limpiar. Este verano me va a poner a ello que viene a involucrar. Mira qué bonito esto. Esto es el tornillo de... Bueno, este de... Ese era el tornillo del... Para moverlo. Anda, sí, 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 sí. Pero mira qué viga de trapiche. Impresionante. Impresionante. Mirar las barricas aquí. Lo quiero arreglar más que nada por... Igual no usarlo. No lo sé si lo usaré. Por la historia que tiene, porque me imagino que te encanta, Mirar todo lo que tiene por aquí. Esto, claro, pero esto es almacén de cosas mías, en realidad. Sí, pero se ve todavía todas las botellas ahí afiladas. tan antiguo es esto... Para afilar, ¿eh? Sí. Un afilador. Sí. Estos bañales, esto así de cemento, esto es aquí. Sí, eso voy. Esto es antiguo. Y aquí, esto, por ejemplo, es de un banco o de una casa que se está cayendo la casa para aprovecharlo, ¿sabes? Porque si no se pudre. Y aquí, no sé si lo ves, es que está lleno de batería. Sí, sí, pero se ve, se ve. De hecho, mira, partió. Me cago en la leche. Sí, es un antiguo comedero, ¿no? De madera. No. ¿Qué es? Es de los cerdos. Ah. Para hacer el... Para la matanza. Eso es. Sí, una tuerna. Una duerna de madera, pues era grande, ¿eh? Sí, sí. Era muy grande. Hicimos matanza con mis padres y nos enseñaron los paisanos a hacer la matanza. Por aquí tiene las gallinas, ¿no? Por aquí tengo las gallinas y tengo el horno. Que el horno... Qué pasada. ...estaba ahí en las cuadras, pero ahí tenía la lagueira y el horno en esas cuadras. Ajá. Que no se ve nada. Te voy a enseñar, pero no se ve nada. No, no te preocupes. Es oscuro, total. Y ahora aquí el horno. Uy, mira, cayó el plavo de la perra. Bueno. El horno ahora es una caseta. No sé si encender la luz. No te preocupes, yo creo que se ve bien con esto. Con estos focos. Y aquí está el horno. Que bueno, no tenemos papeles y tal, pero se enciende, ¿eh? Ostras, menudo horno, ¿eh? Lo encendemos aquí y hacemos... Es enorme, chicos. Yo no sé si lo estáis viendo aquí bien, pero es enorme. Caben un montón de hogazas, ¿eh? Pero esta casa... ¿Y por qué no tenía tan grande este horno esta casa? Porque era mucha gente. O sea, ¿cuántas personas podían vivir en esta casa? Aquí vivieron... Hubo una época que vivieron 12 personas. 12, ¿eh? Ostras, me parece incluso grande para 12 personas, ¿eh? Es enorme. Pero hacían... Para toda la semana, ¿eh? Claro, claro, claro. Hacían empanadas y... Sí, que se encendía para cocinar y aguantaban un tiempo hasta volver a encenderlo. Claro, mira, la artesa para almacenar, para amasar. Ah, la tienes por aquí, sí. Sí. Esto, bueno, es un poco de protección. Sí, no te preocupes, pero que se ve, se ve. Ostras. Y era grande también, ¿eh? La artesa para amasar. Bueno, está lleno de cosas para hacer los panes y los bizcochos. Estás muy bien equipada, ¿eh? Las artesas, vamos. Pues hay varias... Te han dejado nuestros ancestros, te han dejado buen material. Aquí sigue, ¿eh? Después de cien y pico años... Claro, hicimos estaltillo, este no estaba, hicimos estaltillo para aprovecharlo, para dormir. Entonces, cuando ven los voluntarios, pues duermen aquí. Y este armario estaba en mi habitación, en mi casa, lo traje para aquí también para tener un armario para almacenar cosas. Para esta gente que te viene tiene que ser una experiencia brutal venirse a un pueblo como este y poder pasar la noche aquí contigo. Además, es que lo tienen muy bonito, ¿eh? Pasar en la noche, no. No, pasan 15, 20 días y a veces un par de meses y a veces ha habido una persona en concreto, el Chor, que estuvo años. Años aquí, ¿eh? Sí, bueno, en esta casita hay varias cabañas, pero si eso los vamos a ver... Sí, sí, eso ahora vamos y exploramos un poquito el pueblo porque la gente lo vea y me vas contando lo más particular. Venga, vamos para allá. Bueno, para poneros en situación hemos salido de su casa, que es esta de aquí, la hemos explorado entera por dentro, que nos ha estado explicando todo. Vamos a subir ahora por aquí porque me quiere enseñar la capilla. La capilla tiene mucha historia, ¿verdad? Yo cuando la vi se apreciaba todavía la zona de... Creo que era... No me sale el nombre ahora. Estaba la piedra nada más, creo recordar. Sí, creo que estaba solo la piedra donde estaba el altar. Creo que recordar. Sí, el aro finicional. Sí, lo pasa que me iba a gustar esto. Sí, está... Bueno, mirad, esto era la antigua capilla, lo que pasa que ya veis cómo está de la vegetación. Pero si podéis mirar, esto era una capilla muy antigua y siempre estuvo sin tejado. Yo cuando llegué aquí estuve sin tejado. Lo pasa que hubo un momento que quisimos restaurarla y nos hicimos tejado como en su miedo de cestas. Sí. Lo pasa que, claro, pusimos vivas que no eran muy buenas y con una nevada se hundió. Se hundió, ¿eh? Pero bueno, las restauramos con campos de trabajo que en aquel momento hicimos dos campos de trabajo y vino Armando Graña que es un arqueólogo que ha estado por su miedo haciendo mucho catálogo. Tiene un libro de teitos teitos de su miedo y vino y nos estuvo enseñando a hacer la técnica que también hicimos un campo de trabajo con esto. Qué bonito. Y esto apareció en el altar. El altar estaba aquí y parece ser que esto era diferente. Bueno, cuando estuvimos haciendo la restauración vino un chico que estaban arreglando el monasterio de Corias y empezó a ver escrituras de este pueblo y justo coincidió que nosotros estábamos restaurando la ermita. Entonces Cabo vino y vio que habíamos sacado esta piedra que nosotros no sabíamos lo que era. O sea, la habíais sacado de por ahí de... Del altar. Aquí tenía un altar. Todo esto era de piedra, un muro de piedra, ¿vale? Y aquí en el suelo, la parte de abajo era esto. Y mira, si te fijas, está tallada. Bueno, esto es una talla que hizo el padre y mi hija. Que además empadaron un montón los arqueólogos. Sí. Pero esto tiene aquí las hendiduras y aquí parece ser que esto siempre tenía grasa de algún animal, un cerdo, ¿sabes? Por ejemplo, o jabalí, muy antiguamente jabalí y tenían una mecha todo el rato encendida. Anda. Y esto le llaman el ara fundacional. El ara fundacional. Que parece ser que fue antes incluso que la ermita. Jolín, o sea que esa piedra tiene muchísimos años. Que ya no fue la prueba del carbono 14, pero como tenía esto, se enfadaron un montón porque dije, pero ¿qué habéis hecho? Esto es un aquilegio. Pero gracias a eso no se llevaron la piedra. Ya. Se la querían llevar. Se la hubieran llevado a un museo. Y quedó aquí y dijo, el chico este dice, esa piedra en su origen estaba de pie y tenía aquí un fuego y ese fuego era el que usaban para todas las casas. Jolín, chaval, increíble. Y era como el altar. Sí, era el fuego base donde todo el mundo venía, cogía fuego y lo llevaban también para su casa, ¿no? Eso contaba. Y que esto era mucho antes que luego la ermita. De hecho, hay una historia que esto lo cuentan los paisanos de aquí con la santa. La santa es una santa así de madera, pequeñita, que ahora está en San Martín. ¿Sabes cómo era el santo? Santa Eulalia. Santa Eulalia era, Y era una santa así pequeñina y todo el rato estaba apareciendo en trabaces aquí, en trabaces aquí. Se la llevaban, bueno, decían que es que la santa se aparecía porque no sabían exactamente dónde hacer la ermita, si en trabaces o aquí. Y todo el rato era la riña de que la santa, no, ahora está en trabaces, no, ahora está en aguanes. Pues alguien se dedicaba a moverla porque, claro, no se iba a mover sola. La santina así, a ver, ¿fue lo eso entonces el que se lo llevó? No, no, se lo llevaría a alguien en plan, yo quiero que estén aguanes, yo quiero que estén trabaces. Y tenían esa rivalidad. Y al final se hizo la ermita aquí. Claro, entre los pueblos vecinos, trabaces y aguanes. aquí hay una asociación de vecinos de monte comunal que es trabaces y aguanes. Y tenían, pues gente de trabaces, tenía fincas aquí, gente de aquí tenía fincas en trabaces. Tenían bastante, bueno, vecindad, porque están muy cerca realmente. Sí, sí, sí. Entonces, mira como es trabaces, que es muy sombrío, entonces necesitaban fincas en el lado de soleado. Claro. Y aquí, pues necesitaban fincas para ganado, que tienen fincas, bueno, por allí todo. Aquellos montes de allí. Trabaces es otro pueblo que yo he grabado que está por la parte de allá, que bueno, os dejaré enlace al vídeo en la descripción para que lo veáis, que lo exploreis. Tienen unas casas impresionantes de piedra, ¿eh? Pasa que hay que hacer una ruta caminando que bueno, no todo el mundo, solo la gente que se recorre Asturias a pie llega a este tipo de pueblos. Porque los otros, claro, los de llegar en coche es muy fácil. Pero a este tipo de pueblos es muy complicado llegar. Y esto que voy a enseñar ahora es la era, se le llaman la era maja. Claro, yo dije en su día que esta plazoleta era donde vendría la gente a, bueno, pues a relacionarse. Y aquí hacían el baile. Claro, aquí hacían el baile también, pero tenía una función. Sí, que era trillar el cereal. Trillar el cereal. Normalmente era centeno. En su inicio era centeno, luego ya... Y las faves, también las trillaban aquí, las faves. Tú imagínate, yo me hago un traslado mentalmente y digo, verá la gente aquí... Y yo no veo la gente trabajando aquí al sol, cantando sus canciones, porque cantaban muchas canciones. Y mira, tiene todo piedras así alrededor. Sí, sí, todo el borde, pues para que no se escapara el cereal. Mira, mira. Sí, sí, se aprecian todavía aquí, entre la vegetación. Es que esto es historia pura, ¿eh? Y estas eras eran compartidas. Esta era, la era maja, se compartía con mi casa, que era la casa Segunde, y con la casa Villar, que es esa. Esa casita de ahí, esa está abandonada, ¿verdad? Está ya muy caída. Vamos a enseñarla desde aquí, para que se hagan una idea. Y ahora hay una particularidad de esta torre. ¿De esta de aquí? A esta torre, sí, que podemos bajar por aquí. Sí, y luego bajamos y me la cuentas. ¿Cuántas casas había en este pueblo, más o menos? Pues mira, estaba esa, allí detrás de aquellos árboles está la casa Campa, la casa Miguel, que es esa otra que se ve ahí un poco de ruina, una chimenea. ahí hay otra. Y hay unos caballos de un agente que vivió en Trimado. Es la casa Miguel. Y luego está la casa de arriba del sexto, que esa casa fue la primera que se abandonó y que los dueños se fueron para Argentina a vivir. Emigraron, Y ahora es, nada, tiene el portón, ¿sabes? La construcción de lo que es, de que era la puerta principal de la casa, porque quedan las paredes de... Sí, y apenas se ve nada. De madera, eso es, y apenas se ve nada. ¿Y habitantes, ¿sabes los que pudo tener este pueblo en su época? Pues, el chico este del monasterio nos dijo que en 1800 y algo había como entre 50 y 60 personas. 50 y 60, ¿eh? Entre adultos, niños y... Y hoy está así. Pero bueno, es una pena, es una pena porque estamos perdiendo patrimonio a pasos agigantados. Mucha gente se fue por la escuela, cuando la escuela tenía que haber obligatoria y había que irse a San Martín caminando... La señora de esta casa precisamente se fue a Verducedo, a un pueblo de Verducedo, Valdedo, porque no quería que sus hijos se fueran con los parientes y ella no poder ver a sus hijos. Entonces dijo, pues me voy con mis hijos para que vayan a Verducedo. Sí, la escuela siempre fue muy importante. Ya lo tengo grabado en otros pueblos que de hecho fue el motivo esencial del abandono. Cuando la escuela cerraba o directamente era obligatoria ya, la gente tenía que abandonar los pueblos. Eso es. Sí. Y mirar al final en qué quedan las casas. Porque aquí había una escuela. Aquí hicieron una escuela. En esta casa hicieron una escuela. Pero era una escuela de un maestro que se recorría en los pueblos. Claro. Entonces juntaba a los guajes de todos los pueblos de Trabaz, Rubieiro y La Furada y los traería para acá. Mucho antes de que hiciera la escuela de San Martín. Muchísimo antes. Y hacían la escuela. Me imagino que a los niños los educarían siempre. Lo que pasa es que bueno... La señora del dueño de mi casa que tiene casi 90 y... No sé cuántos años tiene, pero tiene muchos años. Casi 90 o más de 90. No me acuerdo muy bien. Ella cuenta cómo ella aprendió con... Cuando la guerra que estaban los milicios, bueno, ¿cómo los llaman? Los maquis. Sí. Metidos en el monte y venían a los pueblos a buscar comida y tal. Le enseñó un señor de esos a leer. Increíble. Y te cuenta esto, ¿no? Que se venía del monte. ¿Pero cómo que venía del monte? Sí, sí, vivían en el monte. Vivían en el monte y venían aquí y venían a comer comida y entonces aprovechaban... A cambio les daban educación a los niños. Jolín, increíble. Luego ya fue cuando ya vino un maestro y empezaron a nacer... O sea, como fue pasando tiempo. Es que son... Son 90 años, 100 años de vida de aquí que no se cuentan y que hay mucha historia y más años todavía. Yo cuando le cuento a la señora, le pregunto a la señora, pero ¿cómo tú? ¿Naciste ahí? ¿Cómo fuiste a vivir ahí? ¿Y sabes cómo? ¿Qué me responde? No, nosotros llegamos a vivir como llegaste tú, como llegaron tus padres. Y yo como que como llegaron mis padres. O sea, que ya estaban las casas y pues eran trasumantes de vaqueiros que andaban para arriba y para abajo y ya asentaron en un lugar donde había algo de construcción y todos fueron ampliando. O sea, que este pueblo ha tenido muchas fases, fases de mucha vida, fases de muy poca vida y hasta el día de hoy que tiene poca vida pero posiblemente vuelva a tener un montón de vida. Esa piedra data de los visigodos. Que esto es antes de crisis. Sí, sí, que aquí hubo historia más de 2.000 años. Dijimos antes 2.000 yo creo que nos quedamos cortos. Si eso, ¿quieres bajar y me explicas lo de esto? Venga, pues bajamos por aquí y me lo cuentas. Mirad que todavía se aprecian las callecitas del pueblo. Qué pasada, ¿eh? Lo que trabajó, lo que trabajó esta gente para... Porque es todo piedra, ¿eh? Está hecho a conciencia, igual que todas las casas que son de piedra. Todo, las fincas, los muros. Bueno, vamos restaurando estos muros y vais poco a poco porque esto estaría caído ya con el tiempo que tienen. Claro, bueno, hay partes, por ejemplo, esta parte donde no hay musgo. Ahora ya empieza a crecer el musgo, pero esta parte la quiero reconstruir. De hecho, esa parte, dije, bueno, voy a hacer... Pero la quiero reconstruir también porque... Poco a poco le está dando vida a este pueblo, a esa mujer. Este a casa tiene unas posibilidades que a mí me encantan porque fue a hacer un ventana guapísimo, pero aquí esto tenía suelo y tenía todo, ¿eh? Lo que pasa que poseído... ¿Pero esto era casa o era pajar? No, ¿sabes lo que es el finlandón? No. El finlandón es un lugar donde se reunían las mujeres a tejer y tenía un telar. Anda la leche, o sea, que esto no era un pajar, era un finlandón. O sea, donde venían las mujeres a relacionarse y a coser y... Eso es, y aquí tenía un telar muy grande que lo tengo yo en casa porque, claro, se estaba pudriendo y hay una cosa muy bonita que no sé si lo aprecias desde ahí o si podemos subir un poco o traigo una escalera que esto lo tiene datado Armando Graña en un... un libro de todo tallas de... Un libro de todo tallas de Allante y salen todas las tallas de las panelas de trabaces. Explicando un poquito lo que son, ¿no? Los tallajes en la madera. Y este tiene ahí una talla que es una pequeña flor de la vida. Pero en la madera de la puerta... Vale, voy a ver si puedo acercarlo pero va a ser complicado porque está... Nada, no, va a ser muy difícil. Sí, sí, es muy difícil porque está muy alto. Parece que no, pero está bastante alto. Es una pena que esté así, ¿eh? Que se haya venido abajo. Sí, bueno, esta pared, esta pared, yo toda la vida la he visto así. Esta otra no, esta otra estaba bien. Pero esta pared, de aquí... Desde que llegaste, ¿no? Esta estaba siempre caída. Aquí lo que había era madera y aquí jugábamos mucho nosotros. Y es una pasada cómo se conserva el tejado. ¿Tú te das cuenta de que aquí no hay una sola gotera? Es impresionante. Esta gente, yo siempre lo digo, que trabajaba a otro nivel. O sea, no tiene nada que ver. Esas técnicas las estamos perdiendo y es una verdadera lástima porque el día que queramos construir verdaderas joyas como esta con... Además con madera de la naturaleza, con piedras de la naturaleza, Claro, es que no necesitamos nada de empresas ni necesitamos nada. Lo que necesitamos es saber hacer. Pero se está perdiendo. Y mirar que podríamos tener tejados como este que son eternos. Que nadie hace mantenimiento aquí. Nada. O sea, es que fíjate cómo está la casa que está el tejado en pie. Es impresionante. Impresionante. Vamos a dejar el pueblo atrás. Como os he dicho, os dejo en el enlace el día que los flore entero y voy a ir con ella hasta el molino que también grabé en el otro vídeo que es bajando por este caminito de aquí que fue el primero que yo hice cuando lo grabé. Me va a enseñar el molino que eran compartidos, ¿verdad? Me ibas comentando. Sí. Y luego me vas a enseñar también el río, ¿no? Sí, el río. Yo el río sí que no lo conocí el día que vine. Así que nada, vamos a hacer esta rutita hasta abajo. Mira las piedras que levanta el oso. Ah, ¿esto lo levanta el oso? Sí. ¿Esto es lo que levanta el oso? Sí, es que les he dicho en varios vídeos porque he estado por esta zona grabando más sitios que es sitio habitual de osos. Sí, sí. Y viene por aquí a comerse, bueno, arándanos, hormigas, todo lo que pilla, ¿no? Me decías. Los arándanos ahora están en pletóricos, o sea, nada. Claro, están ahí. O sea, que no es de extrañar que nos pudiera aparecer el oso por aquí. Pero bueno, los perros nos avisarían, ¿eh? Y los perros nos hacen su función, ¿sí? De hecho, por aquí hay un cortín que... El cortín es para... Porque hay mucha gente que nos ve que no es de aquí. El cortín es donde se guarda la miel, ¿no? Donde se guardan las colmenas, eso es. Las colmenas que están rodeadas por una piedra. Os dejo una imagen por ahí. Esto, como está en la roca, ahí tiene una puerta. ¿No os la ves? Es complicado desde aquí porque estamos muy abajo. Sí. Pues ahí está la puerta. Pero bueno, allá arriba hay... Eso de ahí que se ve que parece una piedra, eso de ahí es la entrada al cortín que ya os dije que os dejo por ahí una imagen para que podáis verlo. Y aprovechaban que había rocas que eran... Pues este estaba muy metido ahí en la roca para que el oso... Pues ya no... Empezar a hacerlo redondo. Claro, que no pudiera acceder. Aprovechar la roca y todo eso es roca y ahí arriba... Claro, por esa pared de ahí es que no sé si lo estáis viendo bien porque está un poquito lejos. Todo eso es pared y ahí tiene un cortín. ¿Veis? Por ahí el oso le costaría trepar entonces no podría acceder a la miel. Y ahí... Ahí aquí... Robles... No, estos son castaños. Son castaños. Mira ese. ¿Le ves el niño que tiene y eso es el injerto? Injertados y son enormes, ¿eh? Sí, son considerables, sí, la verdad. Pero mira, los pobres ya tienen tantas enfermedades y hay tanto abandono y yo no doy abasto para cuidarlo todo y mira, se van secando. Se van secando, ¿eh? Está seco ese. Qué pena. Bueno, y ahora vamos a cruzar el puente que os decía porque este pueblo está dividido en un riachuelo aquí y otro en la otra parte de allí. Tenemos que cruzar un puente. ¿Estos puentes los has hecho tú o...? Sí, cuando viene gente, pues aprovecho y hago obras así porque, claro, estos puentes si no se mantienen no puedes fijar. Y son de fiar, ¿no? Sí, sí. Tiene tres vigas, tiene tres vigas. Está bien, está bien. Se nota firme, ¿eh? Esta malla para que resbala un montón en invierno. Claro, para que agarre mejor, ¿eh? Y ahí está el molino. Estos molinos eran compartidos por las casas. Hay dos, uno aquí y otro más abajo y cada casa pues tenía pues este de a dos o tres casas y el de abajo de otras dos. Como son cinco casas. ¡Jolín! O sea, aquí era donde venían con el cereal, con el centeno que es habitual aquí. Para hacer el pan, claro. Lo molían y ya bajaban a hacer el pan a casa, ¿no? Sí, lo que pasa que está tan en ruinas. Sí, ya he visto que le ha caído, bueno, uno o dos. Dos castaños. Eso es. Eso ya hace un montón de tiempo. Pero de todas formas ya el molino en sí ya casi no tenía nada cuando cayó el castaño, ¿eh? Yo me acuerdo que estaba ya bastante mal, ¿eh? Sí, bastante mal. Lo que es, es un lugar idílico, ¿eh? Me imagino aquí a la gente bañándose, lavando la ropa. Claro, es que el cuidado del agua es importantísimo y ellos, el agua, la dueña de mi casa dice que lo que más echa de aquí es el agua. Claro. O sea, ¿te puedes creer que pueda decir esto? Sí. Aguas limpias, puras y... Es que parece de película este sitio, ¿no? Lavaban con ceniza y se bañaban ellos y algo así. ¿Ves? Ni jabones, ni pesticidas, ni... No, claro, nada, nada. Ni todas estas cosas. Me voy a acercar a enseñárselo un poco por encima porque me has dicho además que tiene la piedra del molino ahí todavía, ¿no? Es que me... Sí. Me estaba comentando ella que la intentaron rescatar pero pesa muchísimo y bueno, está por aquí, la intentaron sacar y mira, es esto que hay aquí. Esto que hay aquí es la piedra del molino que la intentaron rescatar pero es que está tan mal que tenían miedo que se les viniera abajo y bueno, y con lo que pesa pues era un riesgo. ¿Este pueblo llegó a tener electricidad o...? Sí, lo que te comentaba es un poco más arriba del río. Espera, porque no sé si te están oyendo, déjame acercarte ahí. Acércate. Dime. No te vayas a matar. Sí, es que está esto... Mirad cómo está esto de... De leña. De leña, ¿eh? Está complicado. ¿Me decías que más arriba de este molino...? Más arriba del molino es donde nosotros cogemos el agua o la manguera para llevarla a casa y hay una construcción que era una Dinamo antiguo porque aprovechando la disculpación del agua pues tenían una mini turbina y tenían luz para todo el pueblo. ¡Jolín! En mi casa se ve todavía estas cosinas, estas blancas que se ponen... Sí, 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 sí. Porque ponía dos cables... Sí, a 125, la electricidad de 125. Eso es. Qué curioso, macho. Sí, sí, tenían electricidad y bueno, y fueron ampliando poco a poco. Y autosuficientes, que es lo que es importante. Que hoy en día deberíamos de ser mucho más autosuficientes de lo que somos. Sí, sí. Tú por lo menos lo estás consiguiendo. Yo estoy en el camino, ¿eh? Estoy en el camino también, ¿eh? Todos, todos estamos en el camino porque mucha gente me pregunta ¡Jolín! Me encantaría estar ahí, me encantaría irme con ella a vivir ahí. Claro, pero la autosuficiencia también tiene un precio. Sí, sí. Y trabajar mucho y estresarse mucho y yo, después de haber pasado el cáncer, decidí no estresarme tanto en mi vida y hacer lo que puedo en cada momento. Y digo, bueno, pues llego hasta aquí, hoy llego hasta aquí y he hecho lo que he podido hasta aquí. Las huertas, la niña, los animales llevan ya mucho tiempo y, claro, mantener todo, yo no puedo mantener todo porque me da la leña. Aquí, pues este invierno vendré y a coger a la leña aquí. Claro, porque mirad, está todo esto de bueno. Pero esto cayó esta primavera, a principio de primavera cayó este árbol. A raíz de este vídeo va a venir mucha gente o va a querer venir mucha gente a verte. ¿Tú le recibes con los brazos abiertos o tú prefieres la tranquilidad? Dilo para que la gente lo sepa. Yo, sinceramente, prefiero la tranquilidad. Vale. Pero si alguien quiere venir, pues que respete esa tranquilidad. Exactamente. Yo encantada porque aquí hay una ruta y viene gente y pasea. Sí, pero que sean respetuosos. Hay mucha gente que... O sea, yo soy borde cuando no respetan el entorno. Perfecto. Cuando no, yo hablo de todo, pues un café, una infusión, pues mira, les digo cómo va la ruta. A todo el mundo que viene les digo, yo si veo que la gente no es respetuosa, yo... Muy bien. Quería dejar ese matiz claro antes de despedir el vídeo porque me parece importante porque a raíz del vídeo sé que va a querer venir mucha gente a conocerte. Vendrán todos de muy buen corazón, lo sé, porque la gente que a mí me sigue son gente muy respetuosa, gracias a Dios. Y espero que, bueno, alguien se anime contigo aquí, alguien que tenga buena vibración, como digo yo, que te quiera ayudar de verdad en condiciones o quiera pegar un cambio en su vida o aquí, en muchos otros pueblos que haya abandonados en Asturias, se arriesga a hacer lo que tú estás haciendo. Que al final es devolverle la vida a lo tradicional, a lo que fuimos. Y hay que lanzarse realmente, si realmente quieres vivir así, hay que asumir unas consecuencias de todo lo que supone, de mucho el día a día y de pelearse con las tartas y pelearse con la leña, que no sé qué, que no sé cuánto, con mucho esfuerzo, pero también tiene una recompensa de que lo estás haciendo tú, por ti mismo. Y que te encuentres a ti mismo, sobre todo. Sí. La felicidad de encontrarse a uno mismo, el que sepa de lo que estamos hablando sabe de lo que... Cuando me pongo a hacer leña estoy en contacto porque limpio el bosque, estoy en contacto con los elementos, intento no usar la motosierra lo máximo posible, hay veces que necesito la motosierra, por supuesto, o desplazadora, tal, intento hacerlo todo a mano, pero es verdad que la maquinaria, cuando la usas, pues ya los animales... los animales y todo, se ve afectado por el ruido, lógicamente. Pero bueno, yo siempre que haciendo la motosierra le digo, bosque, voy a hacer ruido. Está bien, está bien comunicarse que algunos lo toman a coña, pero formamos parte de la naturaleza. Es muy importante porque el espacio también te da lo que te da. O sea, me da la leña y yo le tengo... Es como algo retribuido. Sí, sí, sí. No me da la leña, pues yo le doy pues cuidado, respeto, no tiro basura, intento hacerlo todo de forma lo más ecológico posible. Pues eso, la motosierra no es nada ecológico, pero... Pero es una ayuda, hay que reconocer que es una ayuda. Pues nada, yo creo que voy a dejar el vídeo por aquí, me ha encantado conocerte de verdad y espero volver a visitarte próximamente y todo el que quiera, eso sí, todo el que quiera conocer este pueblo, ya sabéis, ha dicho ya el nombre, se llama Guanes, a poco que investiguéis, os lo voy a dejar porque lo queréis todo hecho y hay que investigar un poquito, ¿vale? Ya con el nombre sabéis un poquito dónde ubicarlo aquí en Asturias. Así que nada, recordad suscribiros a las redes sociales si os gusta el contenido porque me ayudáis un montón a seguir creciendo, a llegar a público que les gusta este tipo de contenido y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.